¿Por qué la niña se lloraba? Yo lloraba, Dios mío, porque la niña, porque todas las noches me pasaba llorando y llorando. Yo trataba la manera, dar el pecho, pero no me agarraba. Yo lloraba amargamente en ella porque toda la noche pasaba y yo no hallaba qué hacer. Me siento contento verlos a todos, ayudarnos a nosotros. Y ella también se siente orgullosa. Se siente orgullosa como estaba. Gracias a Dios, este año va a entrar a la escuela primero Dios. Eso es lo que yo quiero, que estudia. Yo no quiero que va a salir como yo. Yo no estudié y yo no puedo leer, no puedo escribir. Entonces, lo que no pudo yo, ella sí va a poder.